La canción la ha elegido la intérprete que va a cantar a continuación con una de las coplas más versionadas. De hecho, cualquier niña que empiece a cantar, canta... ¿La primera copla cuál es? María de la O. Toda. ¿Qué canta? María de la O. Bueno, pues es una de las canciones más versionadas que dio título a dos películas, una de Lola Flores, otra de Carmen Amaya. Pero además, aquellos que la conocen, pues casi siempre dicen ¡Eso es un éxito de Marifén! Sí es verdad que la popularizó y la llevó al estrellato. Pero fue estrenada por una artista que se llamaba María Laguito en el año 33 en un bar de la calle Atocha de Madrid. Posteriormente fue Estrellita Castro quien la llevó a escena. Y la llevaba en sus espectáculos, pero llegó Marifé y fue la que la llevó al estrellato. Y fíjense qué curioso que Estrellita Castro llegó a reconocer públicamente que la versión de Marifé de Triana era la mejor de todas. Decía mucho también de la Castro, ¿eh? Pues a ver qué tal le va, porque es su última apuesta en esta semifinal y con ella se juega el pase también a la final del 1 de mayo. Compuesta por Valverde, León y Quiroga. María de la O, de la voz, iba a decir yo. María de la O, en la voz de Lola García. Gracias. 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 Gracias.